Por tercera vez consecutiva, el Lobo de Meira se hacía una vez más con el Rally Comunidad de Madrid. Sergio y Diego Vallejo no dieron opción a sus rivales, incluido otro piloto Porsche como es Sebi Pons. Las ausencias de Miguel Fuster y Bertievia dejaron solos a los dos pilotos del Vallejo Raccion y ACSM Rally Team. Ambos le tenían muchas ganas a este mano a mano, pero finalmente Vallejo fue superior al catalán en todo. Como vemos en esta comparativa, los Vallejo comenzaban la jornada del viernes arrasando, lo que les permitía dormir líderes después de los tramos del Jarama y del Nava Fría. Pero los Lobos querían más y también ganaban marcando todos los Scratch en los seis tramos del sábado. Sebi Pons se veía obligado a abandonar tras la rotura de un manguito de agua de su Porsche. A pesar de todo esto, los Lobos siguieron apretando y siguieron marcando Scratch. Muy contentos tanto el día de ayer como hoy. Hoy la verdad que se me hizo un poco largo porque después de quedar fuera Pons no había mucha presión. Pero en fin, yo creo que solo por la afición y lo mucho que animaban ya apetecía correr. Fue un año donde la mala suerte creo que nos persiguió un poco, con nada menos que cuatro pinchazos en cuatro carreras que además eran importantes. Algún pinchazo fue culpa mía, así que tampoco me queda mucho que decir en ese sentido. Es lo que hay y hay que adaptarse. Ganamos el trofeo GT, que de cara a los sponsors es importante. Fuimos los más rápidos en más tramos que nadie, así que contento del balance del año, pero un poquito con la espina clavada de que si tuviéramos un poquito de suerte, podíamos haber estado aquí al menos en este rally peleando por el título. El abandono de Pons hacía ascender a la segunda posición a Jonathan Pérez. Tercero era Dani Marván, seguido en la clasificación por Joan Viljes, Gorkan Chustegui y Alejandro Paes. Marván lograba así proclamarse campeón del Grupo N, después de estar luchando toda la temporada con los Pais. Los gallegos se llevan el subcampeonato, una posición de plata que tiene mucho mérito, ya que los de Vigo debutaban esta temporada en el Nacional de Asfalto. Joan Viljes, magistral como siempre a bordo de su Super 1600, se proclamaba campeón en la Copa de España de dos ruedas motrices, lo que le vale de nuevo al equipo Suzuki Ibérica Motorsport para revalidar el título de campeón de marcas. De esta manera, el rally de Madrid finiquita la temporada y la clasificación general queda de la siguiente manera. ¡Gracias!